¿Conoces a esa persona que se pasa el día pegada al teléfono móvil, pero con la peculiaridad de que suele estar en casa, suele estar en apatía, suele criticar todo lo que ve por internet? Vamos, la típica o el típico hater, ¿no? Y luego, sin embargo, uuuh, no sé qué. Bien, como va a estar en casa y va a estar con el teléfono, compártelo este vídeo, porque lo va a ver. Que busque abajo en la descripción, que lea bien lo que pone, que tome acción, que no me crea a mí, que no se crea nada, que lo compruebe. Gracias, gracias, gracias.